En la madrugada del día 8 de julio, la señora Agueda, habitante del barrio Obrero, sector Las Brisas, se percató de un incendio en la casa ubicada al lado de la suya, corriendo con la mala suerte de que ya su casa se estaba viendo afectada por el mismo. Era las 3 y 20 de la mañana cuando yo estaba durmiendo y sentí por la habitación donde yo duermo un caliente y yo miré que era y cuando miré estaba la llama casi pasando al cuarto y yo salí corriendo y empecé a gritar a mi esposo con mis hijos que saliéramos y yo salí corriendo como loca porque ya la llama estaba casi dentro de la casa. La casa de al lado empezó a incendiar, pero yo no me di cuenta exactamente cómo fue, porque como fue la casa de al lado yo no sé exactamente cómo fue. Agueda y su familia, que en total son 9 personas, 4 de estos niños lo perdieron todo. Tuvieron que pasar la madrugada viendo cómo su casa se incineraba y los bomberos no llegaban para hacer algo por ellos. Aquí no quedó nada, eran 6 camas, todas se quemaron, 4 clósetes se quemaron, todo se quemó, aquí no quedó nada, quedamos con lo que tenemos puesto, no quedó absolutamente nada, nada. Cuando se formó el incendio empezaron a llamarlo, eran las 3 y 40 cuando empezaron a llamarlo, llegaron a las 5 y pico, se demoraron mucho. Es muy injusto lo que hacen con uno, si le llaman una o dos personas sí, pero llaman 3, 4 o 5 personas deben atender el llamado sí, pero empiezan la gente a llamar, la policía, nadie apareció después que ya toda la casa estaba quemada. Ahí fue que llegaron a apagar el incendio, no me parece, es muy incómodo para uno, para los que no se le pierde nada, no, pero para uno que pierde mucho es muy incómodo, para eso están los bomberos, ¿cierto? Para socorrer, para ayudar, para hacer alguna cosa y no, vinieron a las 5 de la mañana cuando ya todos, los vecinos que empezaron a echar agua, apagar el incendio. La dueña de la casa de donde se generó el incendio se encuentra viajando, según uno de sus familiares, este hecho lo provocó al parecer un cortocircuito. En el momento pues se llamó y estamos esperando que llegue, pero por motivos de parte económica pues no ha podido llegar a la ciudad de Quibdó, estamos esperando que retorne y la noticia es un poco dolorosa. Pues nosotros una hipótesis que podemos imaginar es que creemos que eso puede ser un cortocircuito porque en el momento no habitaba nadie en el hogar y eran las 5 y algo más cuando llegaron los bomberos a este sitio. Pues ya no había nada más que hacer, cuando los bomberos llegaron aquí ya la comunidad prácticamente era que había hecho el trabajo doloroso y la entidad de Dispaz solo vino fue como a bajar los breques y no más, ni siquiera para hacer un estudio o una encuesta que había pasado o para llevar una hipótesis acerca de los afectados, hasta en el momento no. Estas dos familias lo perdieron todo, en la casa de la señora Agueda habita su hijo de dos años con síndrome de Down. Cualquier persona que desea ayudarla puede hacerlo al número 314-534-3947. Y con este recorrido por los diferentes municipios de la región y el país, nosotros llegamos a la parte final televidentes. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de CNC Noticias Central. Estaremos de regreso en punto de las 6.30 de la mañana con todas las informaciones. No olviden visitarnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos a través también del Internet compartiendo con ustedes las noticias. Feliz noche para todos.